El don de tener HD en tus ojos tiene sus ventajas. ¿Ves detalles que la gente normal no puede ver? Hoy les voy a contar la verdad sobre la famosa tapada de René Higuita en Wimbledon. Higuita vio en el césped una araña iglesa fea, peluda, horrible y dijo ¡Ay, qué miedo! Tengo pánico a las arañas. Y de repente se dio cuenta que había tapado el balón con los pies. Él no se lo podía creer. No sé por qué la llamaron el escorpión. Yo lo hubiera llamado el arañón. Hay cosas que solo las verás si tienes HD. ATV, el canal 100% HD. Bueno, me acuerdo clarito, ese famoso partido del 9 de julio del 2006 estaba viéndolo yo directamente, fue la final del mundial cuando Zidane le dio el famoso cabezazo a Materazzi. Lo que se dijeron en ese momento nadie lo pudo ver. Yo fui el único que lo pude apreciar porque yo tengo HD en mis ojos. Ahí Materazzi le dice a Zidane ¡Tengo un bichito en el pecho! ¡Mátalo, por favor! Y Zidane le dice ¡Déjame tomar impulso! Materazzi le dice ¡Mátalo, mátalo ya! Y Zidane le dice ¡Allá voy! Todos condenaron al pobre Zidane pero Zidane lo único que hizo fue matar el bichito. Hay cosas que solo vemos los que tenemos HD. ATV, el canal 100% HD. Desde el canal 100% HD ¡Y ya ven! Tiene que escuchar What's up, ¿no? Y ya ves In dollars, En küçük So far Looper En Due Tiene que Hay algunas jugadas polémicas que usted nos va a ayudar seguramente a resolver Porque usted lo ve todo en alta definición Decidimos acompañar a nuestro querido amigo Ricardo Dulanto El hombre que ve todas las jugadas en HD Gracias señor Ricardo Dulanto Ha sido muy bonito y muy interesante porque me ha cambiado la vida completamente Porque ahora me conoce todo el mundo en la calle, todo el mundo me pasa la voz